Tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Carlos Mario Gutiérrez. Hola, ¿me escucha, Presidente? Sí, perfecto, Diputado, adelante. Gracias, Presidente, buenas noches. Presidente, voy a tratar de ser muy concreto, no solamente por el poco tiempo que tenemos, sino porque, además de toda la pirotecnia que hemos escuchado, quiero quedarme con la aparición en este debate de algunas ideas centrales provengan de donde provinieran que me parece que informan una necesidad de avanzar en debates de fondo en esta Cámara de Diputados. Nadie puede negar, Presidente, que si no discutimos un sistema previsional distinto, si no avanzamos sobre una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que ponga justicia allí donde hoy hay numerosas asimetrías todavía muy vigentes, esto se vuelve una discusión de una fórmula. Claro que sí, pero no muchas voces han dicho que lo que sustenta estas posibilidades de debate para que lleguen a buen fin es precisamente hacer crecer la economía, el que crezca la torta económica. Ahora, por supuesto, déjeme decirle, Presidente, que el que crezca la torta económica no alcanza si no tenemos políticas sociales y definiciones de políticas sociales que vayan y custodien desde el Estado los intereses de los más débiles. Esto de que el mercado derrama, Presidente, eso sí que huele a naftalina. Eso sí de la mano misteriosa de Adam Smith sí que es naftalina pura. El Estado nunca derrama nada, Presidente, el mercado nunca derrama nada. Es el Estado el que precisamente en nuestra concepción debe ir en auxilio de todos aquellos que lo necesiten. Mire, Presidente, la coherencia hay que verla andar en el tiempo para demostrar que se la tiene. Cuando gobernaba el expresidente Macri y se discutía su famosa fórmula, nuestros diputados de Córdoba por entonces votaron esa ley. Y no es que lo hicieron porque no supieran que la fórmula por sí mismo, al igual que hoy, no garantizaba nada si las principales variables del crecimiento de la economía y las discusiones de fondo que tampoco se dieron entonces, no aparecían en la escena. Lo hicieron pensando en la gobernabilidad, un concepto que no he escuchado en este debate y que quienes gobiernan, y es nuestro caso en la provincia de Córdoba, tenemos muy presente porque la gobernabilidad se provee y a su vez se recibe so pena de que quien gobierna carezca de los instrumentos para llevar adelante sus definiciones. Por eso se votó entonces y por eso vamos a votar hoy. Porque, Presidente, además de todo esto que yo estoy afirmando, el expresidente Macri, hasta donde yo sé, fue electo por el voto popular. Y parece que hoy, cuando nosotros también pensamos en la misma coherencia y en la continuidad de esa coherencia y damos gobernabilidad como una definición para todos los temas que conformen a nuestro humilde entender ese concepto, pareciera que a quien se la damos hoy, al presidente Fernández, parece de la legitimidad del voto popular que tenía el expresidente. Y esto no es así. Y por eso, para nosotros, la defensa de la gobernabilidad tiene que ver con lo que también en nuestra provincia hemos defendido y hemos tenido que batallar por mucho tiempo y con muchas dificultades y enfrentando decisiones difíciles, presidente. Y por eso, tenemos hoy 100.000 jubilados cordobeses que mañana van a tener el convenio que durante 10 meses hemos discutido con la Nación y que es un verdadero ejemplo de cómo una provincia, con su modo de gestionar, sin creerse el maestro Ciruela de nada, pero sí reivindicando su modo de gestión, ha presentado en tiempo y forma como la primera provincia que lo hizo de todas aquellas que no transferimos la caja de gobernación. La previsibilidad, la certeza es gobernabilidad. Y eso también es justicia, presidente. Por último, aquí entre tantas comparaciones se ha hablado de las vacunas. Nosotros también hoy en Córdoba hemos protagonizado una jornada impecable, gracias a Dios, y al empeño y a la pericia y a la voluntad militante de muchos de nuestros funcionarios de nuestro sistema de salud. Y también allí hemos visto y se nos ha transmitido escenas de cómo quienes recibieron la vacuna lo hicieron aplaudiendo o derramando lágrimas. ¿Qué debiéramos haber hecho nosotros, presidente? Y por eso cito y hago la analogía. Le pido redondé, diputado, por favor. No, presidente. ¿Qué debiéramos haber hecho nosotros entonces, presidente? ¿Dejarnos llevar por los voces que nos quieren convencer que el presidente de Rusia y todos sus funcionarios quieren envenenar al pueblo ruso vacunándolo masivamente? No, presidente. Cuando se gobierna hay que tomar decisiones. De la misma manera, apostamos a la gobernabilidad porque, como lo dijimos, cuando otros gobernados gobernaron lo hicimos con la misma coherencia. La certeza, presidente, como dije, también es justicia. Vaya, por lo tanto, el voto positivo del bloque de Córdoba Federal a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado Gutiérrez. Gracias. Gracias.